Bueno, estamos ahora escuchando Mix 107, recuerda que muchos que están fuera de PR y latinos nos escuchan a través del AppTuning, nos busca a sí mismos, Mix 107, llegó el Isaac, uh, y me lo dio loco yo, activo, ah, contento, super feliz, ya tú sabes, encendido, encendido en la calle, en las redes sociales, en las plataformas, wow, te sentiste contento, ¿verdad?, de este tema que la otra vez habíamos hablado de Bonnie and Clyde, una canción que tuviste en mano, la quiero sacar, quiero, te gustaba a ti mismo como artista el sonido, y pues pegó, duro, se prendió en la calle. Gracias a Dios, este, la comenzamos lanzando como solista, ajá, como single, siempre le tuve fe, me acuerdo que el primer día que, que salió, eh, tú sabes que tú la promocionas, ajá, en las redes, y yo dije, ha hecho, quiero hacer un release, como que, o sea, algo diferente, y me tatué el nombre de la canción. Exacto, sí, cuando llega uno, sí, sí, que lo tienes ahí, que cuando uno llega al nivel de, de tatuarse, ¿verdad?, era que tú le tenías una... Y después de cinco, cuatro meses, fue que despegó bien duro. Sí, porque ahora, ahora, a diferencia, esto, no hay nada escrito en el mundo del entretenimiento, de momento hay una canción que está chévere, y de momento coge como una fuerza increíble, ha pasado con muchos temas, este, podemos mencionar de un montón de artistas, que, que le ha pasado reciente, desde, este, Mike Tower, con La La La, este, eh, Yandel con 150, y por ahí puedo seguir mencionando temas, que de momento salieron cool, y de momento explotaron dos o tres meses después, ese fue el caso de Bonnie and Clyde tuyo. Hoy en día, hoy en día está como que, no es que está fácil la vuelta, pero, si llevas un buen producto, puedes regarse más rápido. Claro, claro, claro. Gracias. 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 Sí, exacto, exacto, exacto. Por lo menos tú hiciste contra, tienes que agradecerle contra, me dejaste el número uno porque él está en esa lista dos, creo que con Mónaco. Tú hiciste contra, gracias con elermo. Sí, no, pero el tema lo merita, un tema que, pues primero es la idea tuya de hacerlo solo un palo, este, no sé si hubiera funcionado igual porque haberlo hecho con, eso mismo, con Luvario Macri, perfecto versus al revés ¿me entiendes? exacto fue perfecto y ahora el Rimi que la rompieron pusiste un lugar que ahora mismo está bien caliente el lugar está no está fallando y Omar y Omar y Omar y Omar muchachos que ese otro exactamente ese otro ese junto como que verdad si no me equivoco nunca todo fue orgánico man todo fluyó orgánico grabamos súper rápido el video todo fluyó como que como que estaba para eso si estaba puesto para eso ¿quién grabó primero? ¿cómo? ¿quién grabó de los dos primeros? lugar lugar rápido que sumamos el preview eso fue una cosa loca se descontroló ¿verdad? se descontroló sí porque el tema repito ya estaba encendido la calle fue un tema que pudo pudiste manejarlo es un tema que como tú dices era tan acertado que hay temas que a nivel digital explotan pero a lo mejor no funcionan tanto en radio y viceversa hay temas que son más radio y no funcionan tanto en plataformas porque son diferentes este fue un tema que las plataformas rompiendo suenan radio y la gente le gusta pudiste hacer ese ese balance de 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 estar en todos lados punto sí siento también que es un tema que no es como estos temas que tú escuchas y se pega un ratito y ya y pasa el olvido siento que es una canción que va a ser historia bien esa era bueno ya lleva esta canción se lanzó se lanzó como en ¿te acuerdas la fecha exacta? ¿te acuerdas? ya como el primero fue un remix que me habían invitado se llama Todavía Remix ese tema se fue también viral horrible y y este es el segundo como que pero ya sí pero este tema ya viene siendo mío este viene siendo el tema tuyo el que la gente te identifica claro mucha gente te conocía pero mucha gente nueva te va a conocer por este tema te estás conociendo por este tema y estás buscando todo tu tu repertorio y dices espérate ya este chamaco en diferentes países estoy hablando global este mucha gente ya lo que duro tiene este chamaco a buscarlo y ahora mismo deben estar entrando a tu contenido buscándote buscándote crazy crazy enviaron se lo enviaron pero no sé si lo escucho exacto sí sí puede ser que no lo haya escuchado porque yo creo que con un tema que se llame Bonnie and Clyde yo creo que le tuvo que haber llamado la atención o sea que le gusta ese tipo de formato yo creo que o sea Phantom tiene buena relación con él de los subeloneos y yo dije papi este contra sumbale esto el pana así esto dale pero que no puede ser que o se fue se le olvidó a lo mejor él lo vi y dijo lo voy a escuchar después y envuelto no la conteste porque la quiero hacer porque si el pana me respondía yo papi si claro tenías que cumplir si tenías que cumplir porque tampoco te ibas a lucir tú como Bonnie and Clyde la versión remix con Lua en la L con Omar Corts y ellos cuando me dijiste que fue Lua el primero ¿verdad? Lua el primero luego entonces hablas con Omar y dices mira ya Lua el tiro no te voy a contar y yo bagué para el río y yo dale vamos encima yo trazo todo pongo atrás de video le has hecho todo todo si no porque porque era wow ha hecho una cosa increíble y rompió horrible si 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 le tiró tiró duro tú dijiste espera voy a dejar el mortem me voy para el estudio y arrancarte para si está duro vamos a escuchar Bonnie and Clyde remix hablando con Isaac de este tema junto a Lua en la L y Omar Corts está prendido en la calle sonando ahora en el collete hasta la chau vamos a ver